Hoy va a llover Sobre las casas del camino de tus niños Tu camino Has recorrido los parajes enropajes Arrendados, retirados Esperando Los pacientes relucientes Reverentes de la mágica mañana Tu mañana Haciendo patria de su libro Manoseado, enojado Con la vida En su vida Es tu regalo Tiempo de devolverte Tiempo de lo que ves Y tú has soñado Tiempo de fallecer Más salve Tiempo de desacelados Estoy marcado con los dados del mercado de los vinos Es tu vino, es tu mirada Es mi edad en la mañana por las luces de los niños Por mil caminos, en tus mares están creciendo las más graves Los paraguas se les trata, es madrugada, estoy temblando Es la mágica pasada sobre todos tus pesajes Es tu vino, estoy marcado con viento de atardecer Viento de resistir y tú has soñado volver a vivir Viento de resistir y tú has soñado Viento de resistir y tú has soñado Viento de resistir y tú has soñado